ah quienes ella trabaja en el piso diseño tiene una risa muy particular cierto igual que siempre escuché que su equipo usa tapones para los oídos también debería saber que no puedes fumar aquí y sabes como si no te gustara el olor no dije que pararás Ella es... ¡Wow! ¿Estás bien, chico? ¿Qué pasa, amigo? La bebida es muy fuerte para ti. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues, esto lo sé por un cómitis, aparentemente es verdad. Pero digamos que las hienas femeninas, las hienas hembra, vienen con una sorpresa. Sí, las hienas tienen eso que ustedes están pensando. Aparentemente es falso, pero... Está raro. El prota se va a llevar una sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias!